la cámara baja aprobó el proyecto héroes 6 mil dólares para los ciudadanos estadounidenses mi nombre es carlos ramírez en rolle licencia federal emitida por el aire suscríbase a este canal para que tenga información acerca de sus impuestos de negocios cómo manejarlos y los tips para pagar menos impuestos aquí arrancamos la cámara baja aprueba el paquete financiero héroes pero el presidente trump dice no lo voy a vetar quiere decir que no va a pasar sabemos qué van a hacer pero aquí viene la etapa de negociaciones quédese hasta el final del vídeo hay buenos consejos para que usted maneje esta situación cuál es la esperanza que tenemos que el partido republicano se ponga a negociar con el partido de moco que incluye esto dinero inclusive para las personas que no han arreglado a su situación migratoria que no tienen papeles que están todavía indocumentados para ellos también existe el estímulo de 1200 por persona hasta 6000 dólares por familia destina 75 billones también para las pruebas de salud hay ayuda para que se voten por correo y esto es lo que principalmente le ha molestado al presidente trump que haya las elecciones por correo porque por esta manera él piensa que le van a hacer algún fraude a sus planillas él no está de acuerdo él no va a aceptar entonces vienen los procesos de negociaciones yo te doy tu me das esa es la política negociar comprar el voto comprar el voto también dentro de esto y dentro de esta propuesta económica salvadora están 175 mil millones para pagar la renta y para pagar la hipoteca esta parte es importante muy importante porque va a ahorrar a todas las personas en un mes de renta por ejemplo no va a ser que le van a pagar la renta por un año no nos hagamos ilusiones vanas el proyecto siempre es un solo pago único pago única remuneración único reembolso único estímulo bueno ya recibimos el cheque de 1200 las personas que no han recibido a partir de ayer viernes el IRS empezó a enviar más cheques por correo así que todas las personas preguntando que dicen yo no he recibido todavía mi estímulo en esta semana lo van a recibir va a venir a aliviar en algo la economía de cada casa latinoamericana de nosotros la clase obrera la clase trabajadora aquellos que no que vivimos con las justas aquellas personas que tenemos que hacer dos trabajos para poder alcanzar el bienestar económico para nuestras familias a ellos está destinado principalmente esta ayuda aquella persona que gana 199 mil dólares que le lleguen 20 dólares no le sirve que le lleguen mil dólares quizás va a decir ok ya tengo esto para para los candies para la para los dulces de los chicos pero aquella persona que vive que trabaja y que una familia de tres cuatro personas declaran 25 mil dólares 20 mil dólares 18 mil dólares aquella madre soltera con dos tres hijos y que el fulano no le paga el child support esa es la clase necesitada a esas personas es la que se debe buscar la ayuda mucha gente que ve este canal probablemente ya ok mil doscientos dólares bien llegó y no quizás no sea tan importante como para aquella persona que gana mil quinientos dólares al mes si usted gana mil dólares al mes bueno un una ayuda de mil doscientos esa es la diferencia aquella aquella persona necesitada alguien comentó no pero que en este país no es como Cuba no es como no se mueren de hambre mire es difícil la situación en cualquier país del mundo cuando una persona vive la economía el poder adquisitivo aquí es mayor que en cualquier parte de latinoamérica pero no quiere decir que aquí las personas pueden gastar en lo que quiera hay hambre también en este país hay hay necesidades familias madres solteras que tienen cuatro hijos y que tienen food stamps que el gobierno les ayude está bien está bien que les ayude otras personas manifiestan y están incómodas porque a ellos les dan seguro de salud y yo tengo que pagar un montón de dinero por el seguro de salud este es el sistema quisimos venir a este país como inmigrantes y tenemos que seguir las leyes de este país la esperanza es lo último que se pierde vamos a ver si es que el partido republicano aprueba la ley y aprueba este proyecto una vez que el partido republicano lo apruebe todavía no está la victoria todavía hay que esperar que el presidente de trump diga si lo firmo de lo contrario no hay nada es decir tres puntos la cámara baja congreso que está manejado por los dos partidos el uno tiene la cámara de representantes el otro tiene el congreso y está el presidente una vez que el presidente firme entonces aquí sí vamos a esperar el dinero de lo contrario no sin embargo hay varios proyectos este es el más fuerte aquí se pueden hacer varias negociaciones y esa es la opción de la política negociar ok aquí vamos a ver presidente trump dice yo no puedo aceptar que se vote por correo porque voy a perder las elecciones porque van a ser fraude robo no quiero ok no hacemos eso pero sigamos con este proyecto de entregar los seis mil dólares y vamos a incluir a las personas indocumentadas a recibir también su estímulo ok estamos negociando eso es la negociación de la política también se compran es los camisetazos que el republicano se pasó a demócrata todo eso pasa en la política por eso dicen que la política es sucia la política es corrupta y las personas que somos al margen de la política simplemente opinamos a muchas personas les agrada lo que uno opina y a otra persona los enfada y todos comentan algunos comentan de buena manera otros comentan incómodamente pero aquí estamos para este es un foro para que usted diga Carlos me incomoda lo que usted habla no me gusta está bien está bien acepto sus comentarios todos los comentarios pueden ser constructivos cuando los comentarios son ofensivos destructivos a la persona no está en sus cabales no tenemos que ofender a nadie hagamos estas opiniones con profesionalismo con certeza con ética y las respuestas van a ser de la misma manera así aprendemos todos a desarrollar a vivir en este país este país de inmigrantes este país al que usted y yo hemos venido a trabajar porque las personas honestas no hemos venido a robarle a nadie hemos venido a trabajar y no hemos venido con la esperanza de que el gobierno nos mantenga venimos a trabajar a rompernos de lomo como dicen por un ideal para dar un futuro mejor a nuestras familias a nuestros hijos si este estímulo viene gracias al cielo bienvenido sea y si no viene usted y yo tenemos las extremidades las manos la cabeza los cinco sentidos para seguir trabajando y seguir luchando por nuestros ideales así que no nos demos jamás por vencido sigamos adelante suscríbase a este canal que simplemente es para informarle si usted es dueño de negocios si usted trabaja por su cuenta aquí tenemos un arsenal de videos de lo que es la tributación como tributar si usted quiere aprender a hacer impuestos también asista a este canal es una opción que yo le doy estoy donando este tiempo donando los videos no vivo de esto soy contador soy enroll agent quiere decir que yo represento al contribuyente cuando usted tiene problemas con el IRS puedo rebajar su deuda le debe 100 mil dólares yo voy a hacer una oferta en compromiso para pagarle 5 eso es mi trabajo llevar la contabilidad de las empresas hacer la declaración de impuestos de las personas y de las empresas tenemos esta es hablar aquí de informar porque nos gusta informar porque nos gusta compartir este conocimiento este conocimiento obtenido con esfuerzo con estudio con educación a través de 25 años en este país yo no sabía nada de impuestos cuando llegue a este país y lo he aprendido fui a la universidad alcancé una maestría en contabilidad por eso hablo de impuestos y opino de lo demás y usted también es bienvenida bienvenido a que se suscriba en este canal y pueda opinar pueda preguntar y quien sabe le respondemos algo que le sirva para ahorrar dinero en sus impuestos y tener más disponibilidad de efectivo en su bolsillo para que esto pueda ser para su familia un beneficio adicional suscríbase nos vemos en el próximo video muchas gracias gracias y y y